1, 2, 3 y... Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué Oh, cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Eh, perdón, ah, perdón, ah, perdón Ya que te hombre abonad Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Dime por qué no Cómo fue que me dejaste de amar Y aún podría soportar Tu tanta falta de querer Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jorge Garmalo Y espero que les haya gustado este bonito cover Que ya tenía muchas ganas de hacerlo De verdad, no saben todas las ganas que yo traía De cantar este cover para ustedes Espero que les haya gustado Feliz año a todos, espero que hayan pasado Un excelente cambio de año Y pues nada Aquí vamos a seguir con muchas otras dinámicas En el canal, muchos otros invitados seguramente Y cosas muy diferentes Este año se vienen, entonces Prepárense para lo que venga Pero por lo mientras, pues nos estamos Viendo en el siguiente video cover ¡Chao!